To Hiu, miembro del secretariado del partido, poeta nacional de Vietnam, nos dice han transcurrido 30 años desde que nuestro partido asumió la dirección de la revolución vietnamita y especialmente desde que se fundó la República Democrática de Vietnam. Por lo tanto, cuando nos referimos al pensamiento del Tiojo de que nada es más precioso que la independencia y la libertad, nuestro pueblo ve claramente que la milenaria aspiración de la nación, de los antepasados, es precisamente nuestra apremiante aspiración de hoy. Por ello, si se desea mencionar un rasgo característico de nuestra cultura, es que los productos culturales expresan ese deseo, esa voluntad de luchar sin retroceder, sin rendirse contra cualquier fuerza por la independencia y libertad de la nación, del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!